Si querés planificar las comidas de tu semana en poco tiempo, usando también muy pocos ingredientes, mira este video. Elegí algunas verduras que saniticé y luego las corté. Las voy a poner en bolsitas para que se vayan directo al freezer y así tenerlas listas para poder consumir y usarlas en cualquier relleno. Abajo te voy a dejar varias ideas. Y luego con solamente berenjena hice dos platos principales. Por un lado voy a hacer algunas berenjenas rellenas con las verduras que te mostré antes y un poco de tomate. A este salteado lo mezclé después con un poco de queso crema, condimentos, lo llevé de vuelta a la berenjena. Se va al horno con arriba también un poquito de queso cremoso y lo puedes guardar en la heladera y ya va a estar listo para consumir cuando quieras. A las otras berenjenas las pelé, las corté por la mitad, las rebosé y me armé tremendas milanesas de berenjena que pueden ir al freezer. Y las puedes comer después con un poco de queso, tomate, orégano. Y para acompañar también puedes tener listos unos boñatos que los vamos a cocinar al horno. Te dejo abajo los condimentos y así tenés un montón de ingredientes e ideas para poder comer en la semana.